Este verano los niños de 4 a 12 años tienen una excelente oportunidad para disfrutar de la colonia de vacaciones del Corrientes Tenis Club y aprender a nadar con el reconocido y experimentado profesor Sergio Sainz que lleva más de 20 años al servicio de la natación de alto rendimiento. Todas las mañanas de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 horas se conjugan las premisas de seguridad, diversión y calidad técnica a cargo de profesores de educación física y maestras jardineras bajo la dirección de Sergio Sainz, entrenador de nadadores olímpicos y técnico de selecciones nacionales. La actividad está programada por quincenas, la última será la del mes de febrero y está destinada a socios y no socios de la institución. Los interesados podrán llamar al 46 27 60 o visitarlos en el Corrientes Tenis Club. ¡Gracias!